...sobrevivir en las montañas... Se debatió en síntesis el informe de balance de los resultados de trabajo y objetivos a cumplir en la próxima etapa. Al respecto, Santi Esteban Pozo agregó... Y lo que corresponde desarrollar aquí en esta organización de base de la cooperativa, nadie afuera tiene que venir a decir, bueno, yo te voy a supervisar, mira, tienes este problema, el otro problema. Yo creo que todo el que venga también tiene que perseguir los altivos de ayudar, de contribuir. Porque si al final hay una dirección de organización de base fuerte, una junta directiva, están todos los factores y se funciona coherentemente, eso debe dar la posibilidad de que aquellos problemas que puedan existir se conozcan y se esté trabajando con el objetivo de superarlo, con el objetivo de radical. Posteriormente se eligió la nueva dirección de la organización de base, ahora con nueve miembros, siete hombres y dos mujeres. La cooperativa de producción agropecuaria Antonio Maceo en el montañoso municipio de Guisa trasciende por el incremento de sus producciones en los cultivos varios, potenciando en el último calendario el cultivo de frijol y maíz para sustituir importaciones. Los campesinos asociados a esta base productiva sembraron más de lo planificado, llegando a 129 hectáreas, en las que también desarrollan el café como uno de los renglones destinados a la exportación, así como frutales y viandas para garantizar alimento al pueblo. En asamblea de balance, renovación y o ratificación de mandato de la organización de base, estos productores debatieron puntualmente las medidas para incrementar la producción pese a las limitaciones con el combustible y con los productos químicos para los cultivos. Entre las alternativas planteadas está el uso de la atracción animal para la preparación de tierras, la cosecha e incluso el traslado de algunas producciones, lo que significaría un ahorro considerable de combustible y evitaría que se pierdan en el campo las cosechas. Durante el proceso también se insistió en la aplicación de la ciencia y la técnica en las plantaciones, recurriendo sobre todo a los productos biológicos que nacen de la capacidad innovadora de los hombres del campo. Las recientes lluvias del mes de septiembre y principios de octubre benefician la agricultura en Guantánamo, en especial áreas ganaderas del municipio de Niceto Pérez. Ello permite un incremento en los niveles de acopio de leche. Con esta situación climatológica que tenemos que es tan favorable como nunca antes, hacia el 2012 no teníamos una situación como esta. Sí debe aumentar porque por supuesto lo que da la leche es la hierba verde. Precisamente en la cooperativa de créditos y servicios Roberto Benítez, se efectuó la asamblea piloto duodécimo congreso de la ANAC en el municipio de Niceto Pérez. La mayoría de las intervenciones estuvieron centradas en la necesidad de utilizar mejor la tierra para aportar más al autoabastecimiento del territorio. En tal sentido se hace necesario mejorar los sistemas de riego en las áreas de la cooperativa, pues aunque su objeto social es la producción de leche y carne, también tienen socios dedicados a los cultivos varios. En Guantánamo, Orestes Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.